Se aproxima la jornada de presentación de pruebas de estado para los estudiantes de 11 grado de las instituciones educativas y se analiza la inversión de 60 millones de pesos para la ejecución del material para la jornada académica que todos los años pretende analizar el conocimiento de los alumnos en las instituciones educativas. La utilización es prácticamente en pruebas, pruebas específicas a los estudiantes, se le van a hacer unos simulacros y se van a entregar unos resultados para que ellos midan sus capacidades ante esta prueba que se viene a presentar. Todavía se tiene la preocupación de la falta de docentes en planteles educativos, que tiene que ver con materiales importantes para el análisis de las pruebas ICFES. Esta emergencia que se nos presenta prácticamente porque eso es lo que es una emergencia por la falta de docentes, ya está el Ministerio de Educación directamente resolviendo esta situación, esperemos a ver qué avances hay al respecto. El secretario de Educación también habló sobre la ejecución de unos nuevos recursos valorados en mil millones de pesos para las instalaciones de unos software de computadores de instituciones educativas. No obstante, manifestó que están en diálogo con los rectores para poderlos ejecutar en otras prioridades. Se puso en marcha esta inversión, realmente hemos tenido dificultades y estamos evaluando el tema ya en reunión. El viernes con los rectores se definirá este punto. Necesidades en materia de infraestructura, restaurante escolar y transporte para los estudiantes que se puedan adelantar con esos dineros presupuestados.